Llevo mucho tiempo queriendo que esto se ve Hasta cuando no lo despienso, no sé por qué Mi boca solo quiere adorarte, mis ojos solo quieren mirarte La mi casa y ya hasta los bandidos se convierten también Solo dejo a vencer, el que ponga no te pantalla hue Pero también el que te dice mi Dios como a hoy, como hizo que Solo déjame ser, el que ponga no te canta chabue Pero también el que te dice mi Dios como a hoy, como hizo que En mi mente no se sacó más, cuando estás conmigo como los demás Siento tantas cosas con tu brazo mi papá, no te vayas Quiero estar con vos y quien sea lo primero que se está al amanecer Me grito como siento que yo no puedo hacer, el dinero arde Que no te metas soledad, no hacemos tiempo de intimidad Como pasan volando las horas cuando yo te siento y me pongo a hablar El cielo a la tierra lo bajas, pero Cristo no quiero más nada Porque vos mi rey sos mi estrella, tu presencia es yo como ya no Solo déjame ser, el que ponga no te canta chabue Pero también el que te dice mi Dios como a hoy, como hizo que Solo déjame ser, el que ponga no te canta chabue Pero también el que te dice mi Dios como a hoy, como hizo que ¡Ey! Como siempre, ya tendrían que saberlo Fue más pero Cristo, es resonante Dani QBQ, AQN, Dani QBran, el pastor cumbiero Desde Argentina para el mundo, para gente Y este culto no termina Dilla y Pablo Bueno Dios que me usa DJs Dios quien me usa DJs